Bienvenidos nuevamente a su revista informativa Enatrell TV. Les traemos importante información sobre el sector energético. Avanza la ampliación de la red de fibra óptica estatal. Se está realizando el tiraje de fibra para interconectar el municipio de Cucrajil. Más municipios se unen a la red de banda ancha. Se está trabajando en el tiraje de fibra óptica desde el municipio de Cucrajil hasta Laguna de Perlas como parte de los proyectos del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Regional de Comunicaciones del Caribe, CARCIP-Nicaragua. Esas labores consisten en darle una ampliación de red de fibra óptica para lo que es el sistema de hospitales, centro de salud. El trabajo que se realiza es transportar el carrete hacia el punto. Esos carretes vienen de 5 kilómetros. Empezando a tender, llevarlo a hombro si hay palería y tenderla sobre los postes. Y ya el personal va de poste en poste, levantando cada tramo de fibra y tendiendo y levantando para rematar lo que es el tramo. Es la primera fibra de 48 hilos que viene para acá, este sector. Eso sería una ampliación de red muy extensa. Más mega, más giga traería. Entonces lo que traería es una gran cobertura, una buena señal porque viene por fibra óptica. Así se fortalece la red de banda ancha en la costa Caribe Sur. Con ello se podrá acceder a internet de alta velocidad y confiabilidad. Sabemos que solo con nuestro buen gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario, se hacen posibles estos proyectos que son de beneficio para nuestra población del municipio de Cucarajil. Y ahora que con esta fibra óptica nos vamos a actualizar un internet más veloz, con mayor capacidad, más eficiente. Nos brindan una oportunidad, por ejemplo, a los servidores públicos, a las diferentes instituciones, en brindarle un servicio en línea a la población en los diferentes centros. Necesitan ya tener ese acceso a internet que les permite facilitarle sus estudios, hacer sus investigaciones mucho más rápido. En el sector salud, tener mayor acceso a la información, publicar todos los servicios que ellos brindan, actualizar su base de datos. Es una gran ventaja que vamos a tener en nuestro municipio. Este programa que está llevando las telecomunicaciones a todo el país es ejecutado por Telcor y Enatrel con financiamiento del Banco Mundial. En Managua, se continúan atendiendo barrios con la rehabilitación del alumbrado público. Ejemplo de ello es el barrio Selinchible. Para los pobladores del barrio Selinchible, en el Distrito 4 de Managua, el salir en horas tempranas de sus hogares o regresar a ellos en horas de la noche era difícil por la falta de iluminación en las calles. Ahora con la rehabilitación de su alumbrado público, todo es diferente. Ya este es un logro, una seguridad que nos han mostrado el aprecio, el cariño para nuestro gobierno por parte de las familias nicaragüenses. Hemos estado ya avanzando en este programa. Ya estos son 95 barrios en los diferentes municipios del país y 65 barrios del departamento de Managua en sus diferentes distritos. Día a día se están entregando este restablecimiento de luminaria para una mayor seguridad ciudadana para que nuestro pueblo, nuestras familias, nuestros hijos puedan circular libremente por las calles y de esa manera poder llegar sano y salvo a nuestros hogares. Autoridades del gobierno firmaron el acta de entrega de este bien público y juntos a los protagonistas de este proyecto celebraron una victoria más del pueblo. Es una verdad abrumadora, es evidente, pues que con la luminosidad en todas las calles de este barrio, es linchible y ya la gente puede andar con más confianza y más seguridad. Inclusive, pues se puede levantar desde más temprano porque con esta lluvia muchos enemigos de los ajenos se llevan las tapas de los manjoles. Entonces, eso constituye una gran peligrosidad para nuestros niños y nuestros ancianos. La restauración de la luminaria trae más confianza, seguridad ciudadana, los niños pueden jugar en las calles, las familias pueden sacar sus sillas y sentarse, disfrutar del aire por los calores que está habiendo. Los niños pueden andar en bicicleta, vemos de largo quién viene, quién va, vemos quién se esconde, quién no se esconde. Entonces, de hecho, el beneficio es total, pues integral. Primero porque nos trae seguridad ciudadana, ante todo. Nos trae alegría, gozo, confianza. Seguimos cambiando con calles bien iluminadas. En el municipio de Ciuna, se está trabajando en coordinación con el Inatec para la rehabilitación del sistema eléctrico del Centro Tecnológico Bernardino Díaz Ochoa. El Centro Tecnológico de Ciuna fue uno de los centros atendidos con la rehabilitación de su alumbrado. Una obra que beneficia a estudiantes y docentes. Vamos a hacer el cambio de 18 luminarias LED, de 150 watts, y 6 postes, cambio de 6 postes de concreto que están fisurados, y instalarle 6 postes de fibra de 30 pies. Y en la cancha, pues se van a instalar 8 reflectores de 200 watts para que quede bien iluminado la parte de la cancha, para que tengan los alumnos donde pasar su rato. El huracán nos destruyó todo el tendido eléctrico que teníamos interno, era en las instalaciones del Centro Tecnológico, donde están los alumnos internos, y las luminarias, y el mejoramiento de todo el sistema eléctrico que fue dañado por los huracanes. El beneficio fundamental es garantizar la seguridad con las luminarias, también ayuda a su formación técnica. Nosotros tenemos equipos que requieren energía, como son los laboratorios que tenemos ahí en Zunaguas, que los alumnos hacen uso de esos laboratorios para sus investigaciones. Los trabajos fueron ejecutados por el gobierno sandinista a través de Natrel. Me siento que nos han tomado bastante en cuenta, ya que Natrel también está velando por nuestro bienestar, porque nosotros, los que nos gusta el deporte, los que nos gusta recrearnos después de nuestras labores de estudio, ya ahora con luminarias podemos venir en la noche, cuando ya estamos desocupados, cuando ya podemos recrearnos, y mientras que no habiendo iluminarias, no se podía, o se podía durante el día nada más. Estudiar incluso en nocturnos, o realizar algunas actividades que tengan que ver con las aves, que necesitan de la iluminación, o ya sean los cerdos, o cualquier tipo de acto, que hay un cuido constante como estudiantes y desde la parte docente para ello. Seguimos cambiando y brindando mejores condiciones en colegios, institutos y universidades nacionales. Colaboradores de las áreas operativas de Natrel están participando en una jornada anual de chequeos médicos. Colaboradores de áreas operativas de Natrel participaron en una jornada de chequeos médicos. Natrel, verdad, comprometida con lo que es el bienestar de todos los trabajadores, estamos realizando el chequeo médico de Natrel 2022, en el cual estamos participando y están siendo beneficiados 693 trabajadores de alto riesgo. Ellos están pasando en la primera etapa, que es de las tomas de muestras de laboratorio y exámenes especializados. Hemos logrado concluir ya la parte de los especializados, que se le hace a la gente de la planta, la gente de transformadores. Este año logramos hacer 44 audiometrías, 34 espirometrías y 34 PCB en sangre. Establecemos un calendario y vamos cumpliendo cada etapa del chequeo. Paralelamente también te comento, estamos trabajando en las regiones, ya avanzamos con lo que es Occidente, ya se completó Occidente, ahorita estamos en la sede de Granada, viendo lo que es la cuarta región. Este tipo de iniciativas es parte de las actividades para cuidar la salud del personal. La actividad ha sido muy buena, nos han atendido muy bien desde temprano y para que todo salió bien. Primero tomaron mis datos y después las muestras y después me hicieron una muestra de sangre. Sí, eso es muy bueno de que se haga aquí y así evitamos aglomeraciones en los hospitales y está bien que nos lleven un control de todos nuestros exámenes. Es algo de vital importancia porque así nosotros como trabajadores nos damos cuenta de nuestro estado de salud y que si tenemos algún problema, vamos a verlo con tiempo y no hasta que ya estamos enfermos. Y pues los enfermeros nos indicaron de que la próxima semana ellos estarán con una brigada donde nos van a dar el resultado de nuestros exámenes. Queda en evidencia, ¿verdad? La preocupación de parte de la empresa para con sus colaboradores y pues una buena acción como todos los años compromiso que tiene Natrel con sus colaboradores de darle seguimiento a la buena salud de cada trabajador en óptimas condiciones de salud es un trabajador más con un buen desempeño. Esta actividad se lleva a cabo anualmente, incluye la realización de diferentes exámenes y consultas médicas. También se participó en una jornada de vacunación donde se aplicaron vacunas contra neumococo y tétano. Personal de Natrel está siendo atendido en una jornada de vacunación contra la neumococo y el tétano. Estamos en la jornada de vacunación que es la de neumococo para todos los trabajadores que están en el rango de edades de los 50 a los 54 años. De igual manera se está vacunando todos los trabajadores con la vacuna del tétano. Bueno, para la neumococo tenemos programados 135 trabajadores que son los que andan en ese rango de edad para la vacuna del tétano. Están invitados toditos los trabajadores que enseguida venimos también con la vacuna de la influenza y continuamos siempre con la jornada de la vacuna contra el COVID. Los colaboradores valoran positivamente este tipo de actividades que contribuyen a cuidar la salud de todos y todas. El recurso humano de la empresa es el capital más valioso que tiene y siempre la empresa ha tratado de capitalizar digamos a este personal y darle todas las facilidades tanto en el trabajo diario como el cuidado de la salud que estamos todos convocados a venirnos a vacunar para proteger nuestra salud y más en estos dorados tiempos que el tema de la salud es una de las cosas que más estamos cuidando. que nos beneficia a nosotros para estar protegidos ante un accidente ante... pensemos que el tétano puede ser porque nos herimos con algo que tiene óxido que es algo común en nuestro trabajo y eso nos puede llevar a la muerte. Entonces, nuestra empresa al momento de protegernos y cuidarnos vacunándonos tanto como el COVID como ahora la inyección para el tétano esto viene a mejorar y la empresa ayuda al trabajador de esa forma. Así, el gobierno Reconciliación y Unidad Nacional a través de sus instituciones promueven la salud preventiva. Estudiantes de Ingeniería Industrial de la UNAM Managua recibieron charlas sobre higiene y seguridad. La ponencia fue dictada por colaboradores de ENATREL. Estudiantes de Ingeniería Industrial de la UNAM Managua recibieron una charla de Higiene y Seguridad impartida por colaboradores de ENATREL. Para compartir un poco de la experiencia y los conocimientos que tenemos en el que hacer nuestro de la empresa y algunos aspectos generales de higiene y seguridad como lo que son selección de equipos de protección personal lo que es salud ocupacional incluyendo ergonomía la parte de prevención de accidentes lo que son evaluación de riesgo. Este tipo de ponencia les ayuda a desarrollar habilidades que les son de utilidad a la hora de ejercer formalmente su profesión. Estudiantes necesitan tener esa parte de esa especialidad porque es uno de los puntos principales de que las industrias necesitan la parte de seguridad y más que todo hoy en día también el gobierno insta la parte de salvaguardar la vida humana. Nos permite desarrollar diferentes ámbitos en lo que es seguridad industrial con nuestro personal de trabajo lo que es capacitación de seguridad para los jóvenes nuevos ingresos dentro de algún área de trabajo en específico con ya sea herramientas como guantes casco arnese cinturones de seguridad ropa reflectiva por cualquier detalle de luminaria entre otros elementos. Esta actividad fue coordinada por el Ministerio de la Juventud a través de Enatrel y la Unan Managua. A continuación tendremos nuestro segmento deportivo a cargo del compañero Moisés López y Eli Roque. Bienvenidos chicos. Muchas gracias Marjani y estamos en el segmento deportivo de la revista Enatrel TV y como siempre es un gran honor de estar con nosotros nuestro amigo compañero nuestro hermano Eli Roque Rocha. Bienvenido Eli. Muchas gracias Moisés por invitarme nuevamente al segmento deportivo de la revista Enatrel TV hoy Moisés traemos toda la información deportiva del fin de semana. Vamos a comenzar Eli con los grandes juegos del gran Pomare Eli. Hubieron bastantes sorpresas en este Pomare Eli. ¿Cómo lo viste todos esos juegos vos? Mira el Pomare se va acomodando al inicio se acuerda que yo le dije que los favoritos eran Boer León Danto y las cosas se van acomodando se van acomodando ni León está ganando todos los juegos y ni tampoco el Boer y los Danto están muy abajo en la tabla de posiciones han empezado a escalar este fin de semana se jugó el fin de semana número 11 del Pomare y tuvimos series interesantes León Rivas dividieron 2-2 el Boer le metió los tres juegos al San Fernando que estaba haciendo una tremenda temporada al San Fernando de Sando Orguido San Fernando que estaba haciendo una tremenda temporada le metió los tres juegos Chinandega le metió los cuatro juegos a Huaco otro serie Celaya Central le ganó cuatro juegos de Río San Juan Los Dantos los Dantos ah pues preguntar por los Dantos los Dantos como quedaron 4-0 a Nueva Segovia y eso hace que el León esté en primer lugar en la tabla de posiciones León está en primer lugar con 35-9 los Dantos 31-13 el Boer está en tercer lugar con 29-14 y así sucesivamente pues pero los tres equipos los tres favoritos ya se están acomodando en la cima y están listos para dar la batalla y disputar el título estos son los equipos llamados y obligados a pelear por el campeonato porque son los departamentos que tienen los mejores jugadores y son los equipos que se han armado más y son los equipos más contantes también miramos Eli que los Toros de Chontales van en cuarto lugar estos Toros de Chontales son un equipo bueno fuerte aguerrido Eli claro Chontales es de esos equipos que ha venido en los últimos años dando la batalla se ha clasificado a cuarto a semifinales ha venido peleando y bueno eso es importante que otros equipos de departamentos no tradicionales béisboleros como Chontales pues empiece y empiezan a levantar los frutos y eso es cuando uno siembra luego cosecha esos son los frutos de este Pomares que se ha regionalizado y que ha venido a ser gracias a la política de nuestro gobierno de llevar el deporte a todos los rincones de Nicaragua con la regionalización de los torneos todos estos equipos de distintos departamentos han venido creciendo y se van desarrollando los talentos también verdad Eli al buen gobierno y a Enatrel que van con la banda ancha a todos los estadios de todos los diferentes departamentos ya la gente puede ver las diferentes transmisiones por los diferentes canales y también si ya no lo pueden ver por los canales televisivos nacionales lo pueden seguir viendo por las redes sociales este es un gran logro que hay que poner en frente también del gobierno sandinista con las diferentes instituciones también verdad como el IND también que apoya el deporte Eli y Enatrel también así que agradecemos a la coordinación y a la directiva del Pomares que nos deja entrar en los diferentes estadios después Eli de este gran Pomares del fin de semana también hubo bastante actividad deportiva en el fútbol la Liga Primera estuvo en las semifinales partidazo Eli se jugó el Managua contra los caciques del Diriajén una a una quedó este partido Eli si mira muy importante la Liga Primera ya está en su etapa decisiva esta semana se decidieron quienes son los equipos que descienden los burritos del Real Madrid Fútbol Club es el equipo que descendió a la Liga de Ascenso no pudo mantener la categoría Jalapa ganó el partido empató el partido en el terreno de juego que le permitía mantener la categoría pero un error administrativo del técnico en una alineación indebida hace que pierda 3-0 y eso lo manda a jugar repechaje contra el subcampeón nacional de Liga de Ascenso y como decís vos se jugaron las semifinales del Clausura 2022 el Managua FC enfrentaba al Dirianjen al Dirianjen en el estadio nacional partido que se jugó a las 8 de la noche empezó ganando el Dirian empezó ganando el Dirianjen con gol de Luis Coronel al minuto 18 y el Managua empató al 55 con gol de Nahum Peralta la serie está 1-1 y se va a jugar en el cacique Dirianjen la vuelta este miércoles para definir quienes son los dos finalistas este miércoles se va a dirigir entonces el partido hacia el Dirianjen al cacique Dirianjen van a jugar Managua y el cacique Dirianjen van a jugar en el estadio cacique Dirianjen de Diriamba para definir quien es el finalista y en la otra serie aquí en Managua también se jugó a las 4 de la tarde en el estadio nacional jugaba el Chombo los policías del club deportivo Walter Ferretti enfrentando al Real Estelí un partido que quedó 2-3 a favor del Real Estelí empezó ganando el Ferretti con gol de Francisco Ramos al minuto 9 y Tafit Quash al minuto 22 pero un autogol de Henry Niño al minuto 42 puso el partido 2-1 a favor del Estelí luego Igor Neves al minuto 60 y definió el partido Brandon Ayerdi al 75 el definitivo 3-2 a favor del Estelí y el Estelí va a recibir en casa al Walter Ferretti en busca de su clasificación a la final se avecina nuevamente el Clásico Nacional en la final de Liga Primera no lo vamos a perder porque siempre la fibra óptica va a estar en todos esos estadios y vamos a darle seguimiento si claro a través de las redes sociales de Liga Primera y gracias a las conexiones de fibra óptica que tiene Natrel en todos los estadios se pueden transmitir por medio del canal de YouTube de Liga Primera todos los partidos del fútbol de la máxima categoría y ayer se dieron a conocer en el Salón de la Fama los nuevos integrantes de este gran salón uno de ellos es el gran boxeador Ricardo el Matador Mayorga también tenemos a Omar Cisnero unos personajes muy auténticos de nuestra Nicaragua Sí, mira ayer el Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense dio a conocer quienes iban a ser los nuevos integrantes que van a pasar a formar parte del Pabellón de los Inmortales todos ellos con grandes méritos deportivos en distintas disciplinas la lista está encabezada como vos ya lo mencionaste por el bicampeón del mundo Ricardo el Matador Mayorga uno de los boxeadores que más gloria le ha dado en este país es considerado por todos los expertos del deporte nicaragüense como el cuarto mejor boxeador en la historia detrás de Román Chocolatito González Alexis Arguello Rosendo Álvarez y por ahí continúa Ricardo Mayorga recordemos que Ricardo Mayorga fue un imán taquillero peleó contra los mejores contra Félix Tito Trinidad Oscar de la Joya Chan Mosley Miguel Cotto Chua también peleó contra Vernon Forrest contra el Fernando Vargas el Feroz Vargas contra todo lo mejor de su categoría en su momento peleó Ricardo el Matador Mayorga bicampeón mundial campeón en 147 campeón en 154 era un espectáculo ver pelear a Mayorga calidad garantizada siempre había buen 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 espectáculo los aficionados se llenaban todos los locales las plazas los restaurantes los bares todos los lugares las discos estaban llenas cuando Mayorga iba a pelear y que bueno pues que se le hace reconocido en el Salón de la Fama también va a ingresar Devor Hansak Devor Hansak el lanzador de Grandes Ligas que lanzó un juego no hip no rom no oficial porque apenas fue de 5 inis contra los azulejos de Toronto él jugó para los Mediarroas de Boston en Grandes Ligas ese es otro de los grandes deportistas nicaragüenses que ingresa al Salón de la Fama en conjunto con otros dirigentes y deportistas como Claudia Mujica referente del fútbol nacional una de las mujeres más goleadoras del fútbol femenino en los años 90 y 2000 también ingresa Omar Cignero manager de los Dantos ha sido tres veces campeón con los Dantos en cuatro finales ganó el subcampeonato mundial con Nicaragua en Edmonton Canadá en 1990 tiene títulos con el San Fernando tiene títulos con varios equipos entonces Omar también otra leyenda uno de los mejores managers en la historia de nuestro béisbol otro que ingresa es Herman Mullins una leyenda del baloncesto nicaragüense en los años 80 e inicios de los 90 lo mejor que había en nuestro deporte Herman Mullins en el basquetbol e ingresa Rolando Cerda también va Ingrid Baltodano Martín Ruiz Borges historiador del béisbol nicaragüense estadígrafo comentarista una enciclopedia viviente de nuestro deporte ha escrito varios libros sobre estadística y es el que se ha dedicado a recopilar los récords de nuestros deportistas tenemos también a Emerson Velasquez de Karate 2 él fue presidente de la Federación de Karate 2 durante más de 20 años logró que el Karate fuera reconocido como un deporte a nivel de los Juegos Centroamericanos y entonces tiene también altos méritos es de origen sauceño por cierto también va a ingresar René Pilarte Marco Sala del Cuerpo Médico del Ejército de Nicaragua otro que ingresa es Yesenia Pérez y de Silva la ceremonia de inducción será el próximo de este sábado hoy 15 porque van a entrar el 21 de mayo va a ser la ceremonia de inducción de los nuevos elegidos al pabellón de la fama del deporte nicaragüense también nos dirigimos hacia el campo olímpico del IND donde Enatrel iluminó el gran campo olímpico para las diferentes actividades deportivas como el deporte del fútbol y también como el deporte del atletismo muy bonito ese campo el estadio olímpico del instituto de deporte nosotros como parte de la política de nuestro gobierno igual Enatrel trabajando como institución de este gobierno de reconciliación de unidad nacional para mejorar las instalaciones deportivas para que los deportistas tengan mejores condiciones para desarrollarse pues en conjunto con el IND se está estableciendo el sistema eléctrico y se está iluminando el estadio olímpico de manera tal que se puedan hacer competencias de noche yo solo recuerdo que para los Juegos Centroamericanos en el año 2017 pues ahí se dieron grandes hazañas nuestros deportistas el atletismo logró sus mejores condiciones históricas en el estadio olímpico se ganaron más de 5 medallas de oro yo fui a ver varias de las actividades y te imaginas eso de noche como hubiera estado lleno la familia y todo apoyando a nuestros atletas y eso es una gran labor porque eso incentiva a los atletas para seguir adelante ok vamos a ver la siguiente nota finalizaron los trabajos de iluminación del estadio olímpico del instituto nicaragüense de deportes IND recientemente colaboradores de ENATREL realizaron ajustes de las luminarias la parte de esta etapa ya es la culminante se instalaron 6 postes seccionados y ahorita pues estamos en la parte de la ubicación de cada uno de los reflectores para abarcar la cantidad de luminosidad que se va a dar en cada punto del terreno por torre normalmente siempre se está dejando un estándar porque esto se hizo con un estudio entonces ahorita se está determinando con una cantidad entre 18 a 20 reflectores este es uno de los primeros proyectos que está dando inicio a lo que es la instalación con LED día a día hemos estado de la mano digamos IND y ENATREL o sea alguna inquietud o algo así ellos consultan a ver que nos parece a nosotros y yo creo que por eso es que ha sido muy buena la coordinación y el avance que se ha hecho el proyecto y de manera muy satisfactoria le digo porque si está llenando las expectativas que nosotros esperábamos como IND los deportistas de diferentes disciplinas podrán realizar sus prácticas por las noches en condiciones óptimas garantizadas por el gobierno de reconciliación y unidad nacional es un nuevo logro tanto para la juventud y el deporte porque nos viene a beneficiar tanto a los que trabajamos igual que muchos compañeros entonces entonces nos facilita más venir en la noche por lo que es iluminación gracias a nuestro bueno nuestro gobierno ahora y gracias a la federación pues estamos mucho mejor estamos más avanzados así hay más oportunidades a la chocho ahora estamos como los grandes es fantástico formidable porque en la noche sería bien que se hicieran la competencia porque el clima va a favorecer a los corredores para buscar qué récord o marca pues hay una buena iluminación para los eventos que se van a realizar aquí en Nicaragua porque no solamente los nicaragüenses vamos a competir van a venir de otros países a competir con nosotros entonces van a ir eventos internacionales y ya en Guatemala El Salvador Costa Rica Honduras hablan de Nicaragua que es una excelente pista y está avalada que es lo importante por la IAF por la Federación Internacional de Atletismo Próximamente se atenderá el Estadio de El Rosario en el Departamento de Carazo Les agradecemos nuevamente por habernos acompañado recuerden estar pendientes de nuestras publicaciones que tengan una excelente noche de la Federación Internacional